Esta noche la tormenta tropical Fred, cuyo centro se ubicará entre Elías Piña y Dajabón, estará generando precipitaciones con vientos de tormenta en diferentes puntos de República Dominicana. Para mañana jueves, los campos nubosos del fenómeno continuarán produciendo lluvias. Vientos en racha y el oleaje seguirá siendo anormal en la costa norte. El próximo viernes las actividades antes mencionadas estarán disminuyendo, dando paso a nubes dispersas y las lluvias que puedan ocurrir serán en forma de chubascos. De acuerdo con los modelos numéricos de predicción, se esperan acumulados de lluvias entre 100 y 200 milímetros que pueden ser superiores en puntos aislados, especialmente en el sureste, noreste, norte y el Valle del Cibao, así como la cordillera central.